Hola amigos, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV y siempre recuerden por el canal 182 de nuestros amigos de Zapping. Recuerden también seguirnos en las redes sociales de Agricultura TV en Facebook, Instagram y TikTok. Y bueno, bienvenido a todos los fanáticos del desarrollo de Chile porque acá hablamos de todos los temas interesantes que van a desarrollar nuestro país y nos van a llevar al más allá. Todo bien. O más allá, mejor dicho. Más allá suena raro. Oye, bueno, vamos a partir ahora con un temazo. Un temazo. Yo estoy muy contento porque pese a todos los malos augurios que entre el gobierno, que no lo estaba haciendo bien y que un poco en amistad con Estados Unidos, peligra la visa waiver, lo que estábamos un poco mirando a Estados Unidos con preocupación de cómo ellos no estaban mirando a nosotros porque no veníamos haciendo las cosas muy bien. Hay una súper, súper, súper buena noticia que comenzó a operar el tratado del fin, o sea, que termina con la doble tributación entre Estados Unidos y Chile. Eso es una notición. Y este acuerdo, bueno, tremendo paso para todas las relaciones internacionales entre la economía más grande del mundo, Estados Unidos, y la nuestra, que es una economía que sigue, sigue pujante, un poquito deteriorada ahora por las malas decisiones de sobre todo los políticos, pero que todavía tenemos mucho potencial y mucho por crecer. En concreto, esto asegura la disminución del impuesto de retención de los dividendos de las empresas que estén en Chile, que vayan a operar Estados Unidos y baja la retención de dividendos de un 30 a, escuche bien, a un 5%, un 5%, o sea, tremendo. Y en adicional también, es una súper buena noticia porque todas las empresas de la región, por ejemplo, y miren lo importante que es Chile, o sea, las empresas peruanas, brasileras, colombianas, etcétera, argentinas, que estén operando en Chile, que tengan inversiones en Chile y que se proyecten en Estados Unidos, también van a cogerse este beneficio. Entonces, es tremenda noticia y vamos a profundizar en esto con un experto en este tema. De hecho, estamos muy contentos de que nos visite, Ozil González. ¿Cómo estás? Hola, bien. Mucho gusto saludarte. Mucho gusto. Claro, abogado socio de Brusone y González. Así es. Qué buena. Mucho gusto tenerte acá. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí. Qué interesante tema y qué buena noticia dentro de un escenario. Viste que está la agua media estubre, como me estaba mirando Estados Unidos para acá, vicisitudes políticas, en fin. Sale esta notición a nivel financiero que potencia, o sea, un incentivo tremendo para que empresas chilenas vayan a hacer negocios a Estados Unidos. Es un tremendo incentivo. Es una situación bien especial. Estados Unidos, fuera de Alemania, que es el único que todavía no tiene tratado con Chile, era la gran economía que no tenía tratado para evitar la doble tributación con Chile. Este tratado se acordó hace más de 10 años y por una serie de consideraciones no se aprobaba, no se aprobaba, no se aprobaba y de repente se destrabó en parte porque Estados Unidos se estaba quedando atrás también respecto a Chile. Y bueno, es una tremenda noticia. Está vigente ahora en algunas partes desde el primero de enero, en otras del primero de febrero, pero para estos efectos está vigente completamente. Y como decías tú, desde el punto de vista de Estados Unidos con Chile tiene algunas ventajas, pero al revés de la inversión chilena en Estados Unidos es bastante, bastante beneficiosa. Más que nada porque Estados Unidos es mucho más restrictivo que nosotros en el tema de la retención, los dividiendo. Entonces es una súper buena herramienta para los que están invirtiendo allá o piensan en invertir allá o piensan en irse a vivir allá o piensan en dejar de ser residentes de Chile. Tiene varias cosas interesantes este tratado. Y para todos los emprendedores, qué interesante Estados Unidos, que conversábamos fuera de cámara antes de empezar, que solamente el estado de Florida, por ejemplo, tiene 18 millones de habitantes, casi el mismo tamaño que Chile. Y triplica el PIB. Exactamente, tiene 18 millones de habitantes y es una economía muchísimo, mucho más grande. Es como está entre medio además de Estados Unidos y América Latina. Uno se puede encontrar que es un estado donde confluye toda Latinoamérica haciendo negocio. De hecho, para la internacionalización de compañía, está también muy, muy, se está utilizando mucho que las compañías vayan y pongan holding en Estados Unidos, en Florida, que busquen financiamiento, que tengan operaciones. Tiene un lado inmobiliario, tiene un lado agrícola, poco explotado, del punto de vista de la inversión extranjera. O sea, está lleno de oportunidades de Estados Florida. Qué espectacular. Y mencionaste tres industrias o tres sectores donde Chile tiene emprendedores bien destacados. Chile tiene emprendedores destacados. Bueno, los chilenos estamos acostumbrados a ganarle al clima, a la economía, al gobierno. A todo lo que pasa de turno le ganamos. Entonces, en ese contexto, en un país con las reglas más claras, más estables, tenemos grandes posibilidades de hacer cosas buenas. Sí, qué interesante. Mencionabas tú recién, claro que Estados Unidos se apuró un poco, y claro, para no sonar como tan autorreferente que Chile, pero parece que fue cierto. O sea, que Estados Unidos no tenía tratado de doble tributación con Chile y se apuró un poco porque se estaba quedando atrás respecto, por ejemplo, a la relación de Chile con China. Así es. Y con otras economías que también vienen fuertes. Así es. Hubo varios temas entre medio. El primero es que uno tiene que entender que Estados Unidos tiene un sistema tributario que se basta un poco a sí mismo. En el fondo, es un sistema que corrige sus defectos de doble tributación de manera autónoma. Entonces, la gracia que tiene la firma de tratado desde el punto de vista de Estados Unidos es que Estados Unidos de alguna manera da una señal cada vez que firma un tratado. Estados Unidos en Latinoamérica solo tenía un tratado con México por un tema natural y también tiene un tratado muy antiguo con Venezuela, que también por un tema natural no funciona. Claro. Por allá de los 60 y los 70 quizás estaba vigente fuerte. Y Venezuela, de hecho, está puesta en una lista de países donde los efectos tributarios de alguna manera hay una penalización tributaria por comerciar con Venezuela. Entonces, el hecho de que se reactive el tratado con Chile es al mismo tiempo una señal desde el punto de vista de Estados Unidos en términos de dónde quiere poner su relación con Chile para efectos comerciales. Exactamente. Y vienen también buenas relaciones con Argentina también, con la simpatía evidente y declarada que tiene mi ley, presidente argentino, con Estados Unidos, con Israel, o sea, con ese bloque. Sí. Así que súper bien. Bueno, nos conviene a nosotros también estar muy bien con Estados Unidos. La economía más grande del mundo. China viene fuerte, pero todavía no lo supera a Estados Unidos. Son relaciones distintas. Siempre en el ámbito comercial, pero claro. Claro. Hay que hacer negocio con todo el mundo, corresponde. Pero bien, qué buena noticia. Bueno, ¿cómo has visto tú en el mercado? Porque, bueno, entrando también un poco en la práctica, ¿cómo materializamos los emprendedores que estamos mirando Estados Unidos? Esto es la práctica. Estudios como el tuyo ayudan a todos los emprendedores a llegar y poder aprovechar esta oportunidad. Claro. Nosotros abrimos una oficina en Estados Unidos, precisamente en Florida, hace más de dos años, en el Chile post-estallido. Y tiene algo súper interesante Estados Unidos al final, que es que en ese Chile post-estallido, entre ese momento y ahora, era un momento en que no existía tratado. Y pese a eso, la salida de capitales, la inversión, la apertura de cuentas de inversión, la inversión en proyecto inmobiliario o simplemente la compra de propiedades, se disparó de alguna manera, pese a que habían ciertas ineficiencias tributarias en la misma repatriación. Claro. Y desde ahí nos tocó ver, nos tocó ver la primera oleada de la salida, una segunda, que era una salida más que nada de protección de activos, donde uno decía, mira, me da lo mismo si el impuesto es más alto, que es algo que de alguna manera puede ser contraintuitivo, pero en el fondo era la búsqueda de seguridad. Un momento de salida de protección de activos, un segundo momento en que la inversión, más que nada del sector inmobiliario y construcción, se movió desde aquí hacia allá. Y un tercer momento en que hay compañías ya en Chile que dicen, mira, yo tengo la capacidad, las ganas de invertir allá. Y eso es lo que uno ha visto. Es un proceso que es bastante más simple en muchas cosas, desde la constitución de una sociedad hasta luego la operación misma. Funciona al menos desde el punto de vista del papeleo. Es un proceso bastante simple al final. Perfecto. Y cualquier televidente podría pensar, bueno, eso quizás va a gatillar que se vaya toda la plata del país a Estados Unidos. Y no, no es así. Porque, por ejemplo, este tratado tiene un punto que es clave, que no va a permitir que las empresas que se puedan acoger este tratado, por ejemplo, tengan sociedades de papel acá en Chile. Entonces, más que ser un incentivo para que los capitales se vayan a Estados Unidos desde Chile, es un incentivo para que los capitales lleguen a Chile, se invierten en Chile, se queden en Chile y después se abran filiales en Estados Unidos. Por ejemplo, una compañía brasilera, por ejemplo, que quiera acogerse a este beneficio con Estados Unidos, tiene que entrar a Chile, invertir, crear una empresa, una inversión real, tener operaciones y después ir a Estados Unidos. Entonces, finalmente termina siendo un incentivo para la inversión extranjera en Chile también. Inversión local también, obviamente. Así es, porque el tratado tiene, en el fondo, la mayor preocupación cuando existe un tratado así, es que tú, de alguna manera, no te disfraces de empresa chilena para usar el tratado. Claro. Entonces, lo que tú, tú tienes dos tipos de, vas a tener dos tipos de inversionistas. Una sociedad que tiene al final de su línea de propiedad a chilenos, por ejemplo, tú que tienes una sociedad en Chile y que invierte en Estados Unidos, ahí puede ser una sociedad de inversión, no va a haber problema. Claro. Vas a tener derecho al tratado. Si el dueño final no es un chileno, lo que tú tienes que tener es chimenea. De alguna manera es una compañía real, operativa, que está haciendo operaciones efectivas y efectivamente es un muy buen punto este. No basta o lo que produce el efecto, de alguna manera, colateral, que es que para llegar a obtener estos beneficios, para un extranjero sí hay que tener una actividad en Chile y hay que desarrollar negocios acá. Perfecto. Y, por ejemplo, con las empresas que ya están operando en Estados Unidos, ¿qué pasa con ellas? ¿Cómo se pueden acoger a este modelo? Las empresas que ya estaban... O sea, si tienen que modificar algo internamente, alguna tramitación... No tienen que modificar nada. De hecho, las empresas que ya estaban, de alguna manera, asumían el costo de la retención, porque la retención al dividendo a Estados Unidos era precisamente el aspecto más gravoso de la inversión. ¿Cierto? Como tú decías, en condiciones normales, que es lo que aplica con cualquier otro país del mundo, una inversión en Estados Unidos, el dividendo tiene una retención de un 30%. Muchas de las compañías que ya estaban convivían con esa retención del 30% y, de hecho, lo que ocurría era que no pagaban dividiéndose Chile. Y, como decías tú, esto no significa que la plata se va a ir. En muchos casos puede haber retorno, porque el stock de utilidades que se ha acumulado durante tiempo... En Estados Unidos hay grandes compañías chilenas, compañías chilenas de menor tamaño, y todas funcionando hace tiempo, y todas con este tema de la distribución de utilidades. Aquí lo que podría venir al final es... ¿Podría venir una repatriación? ¿O podría venir una reinversión? Pero, en el fondo, ¿qué cosa es importante en términos de las empresas que están? Lo más importante es ver con qué estructuras se constituyeron las empresas, porque si es una inversión directa entre Estados Unidos y Chile, lo que va a ocurrir es que esa compañía, esa empresa, no tiene que hacer ni un cambio, sea que se haya constituido como una LLC, sea que se haya constituido como una corporación, y sea que cuando se constituyó como LLC, haya decidido por qué uno puede elegir cómo la hace tributar. En todos esos casos va a tener derecho al tratado, y la única diferencia va a ser el papel que va a pedir Estados Unidos, parte de derecho. Estados Unidos pide un papel donde uno le declara que no es gringo, que es un W-8. Uno llenando el formulario, es un sistema que es bastante simple, uno llena el formulario y con eso la retención se acaba, o baja al 5%. Los que sí debieran revisar su estructura fueron los que en algún momento dijeron, mira, yo voy a tener algo entre medio de Chile y Estados Unidos, por la razón que sea. Porque esos que tienen una estructura intermedia, sí les va a ocurrir que el utilizar un tercer país entre medio les va a impedir bajar su tasa a el 5%. Qué genial. Bueno, y aparte en ese país intermedio también pueden operar, obviamente con sus productos, sus servicios, etc. En ese país intermedio también pueden operar. Exactamente. Porque es increíble la cantidad de empresas que están teniendo una visión regional, aparte que está, bueno, siempre hay complicaciones, pero no quiero sonar soberbio en decirlo, pero está fácil pensar en la región. Ahora con digitalización, con procesos cada vez más ágiles, no está difícil para los emprendedores que quieren salir a tener una perspectiva regional a nivel de Latinoamérica, se puede hacer. Hay varios que lo están haciendo, hay varias empresas chilenas que están, acá han pasado mucho, que pueden ser clientes tuyos también. Bueno, pasemos el aviso también, corresponde porque está muy interesante lo que estamos hablando. ¿Dónde pueden contactarte? Porque era, bueno, Brusone y González Abogados. Sí. ¿Página web? Página web brusonegonzalez.com ¿Brusone tal como suena? Brusone con doble Z. Con doble Z. Sí. Brusone, sería la pronunciación. Y González así. González tal como suena. Z a Z. Brusone y González.com Sí. Qué entretenido. Sí, oye, te tengo un regalo, que es nuestra chapita del programa, que es nuestro pequeño símbolo que nos recuerda el compromiso que tenemos. Desarrollamos Chile. Claro, el compromiso que tenemos con el desarrollo de nuestro país y ya se está volviendo una costumbre, ¿por qué no decirlo? De la región. Y mira, para terminar, así muy breve, porque me avisan que ya estamos en el tiempo, siempre terminamos con una pregunta en la entrevista, una pregunta abierta, que si tú tuvieras un superpoder o pudieras desarrollar una iniciativa, hacer solo una cosa, ¿qué es lo que harías para desarrollar Chile? ¿Una sola? Sí. Yo simplificaría el sistema tributario porque nosotros estamos hace más de 20 años trabajando en este tipo de temas y esto es una mezcla entre superpoder y aviso. Y nosotros somos criados al amparo de lo que fueron las grandes empresas auditoras, las Big Four, que antes eran cuatro, o sea, son cuatro, fueron seis, fueron ocho. Y me ha tocado ver cómo en términos tributarios existen tres o más chiles. Existe toda esta lógica y toda esta teoría de que al final la complejidad del sistema tributario de alguna manera le facilita la vida a las empresas porque las empresas lo que tienen es acceso a asesoría, ¿cierto? Y esa asesoría les permite encontrar como oportunidades dentro del sistema es algo que mira la punta del iceberg. Y al final lo que termina pasando es que estos sistemas tan complejos producen una desigualdad superprofunda a nivel de contribuyente. En el fondo producen el efecto contrario. Producen el efecto contrario y lo que termina pasando es que es tan difícil seguirle el ritmo a los procesos de reforma, a esto de que todos los años o todos los meses te van diciendo mire, más instrucciones, más regulaciones, más excepciones, es que lo que termina pasando es que se termina fomentando la informalidad, el incumplimiento, y no es un tema de que haya versión a los impuestos. Es que al final los negocios tienen un montón de variables dentro, ¿cierto? Que uno está pensando en vender, en cobrar, en buscar oportunidades y van apareciendo esta regulación 1, 2, 3, que lo que hacen es dificultar precisamente esa pega. No lo hace fácil. No lo hace fácil y al final lo que genera es una tremenda desigualdad porque es difícil cumplir y al mismo tiempo tienes el riesgo del incumplimiento. Claro, y un desincentivo total, además. Es un desincentivo muy grande. Hoy vamos a tener que venir de nuevo para conversar estos temas que a mí me encantan los temas tributarios, me dicen que ya estamos en el tiempo. Oye, Osil, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Y también por qué no pensar en una flat tax, por ejemplo. Bajar todo. Hay unos economistas que están diciendo que podemos bajar todo al 13% si se reduce la carga fiscal. Bajar todo un 13% IV, impuesto a la renta, impuesto a las ganancias, por ejemplo. Se puede bajar todo. Mientras más complejo es el sistema, más injusto es el sistema y menos desigual. Y si al final vamos a hablar de desigualdad, igual de oportunidades, de emparejar la cancha, que puede ser como un eslogan de un gobierno más de este sector, es contraintuitivo pensar que seguir pensando en complejizar el sistema. Es como salir a cazar en el zoológico al final. Se le terminan cobrando siempre los impuestos a la misma gente. Exactamente. Y siempre pagan, sobre todo, las pymes y las personas, los más chiquititos. Bueno, aquí ya la jefa me dice que estamos en el tiempo, así que nos vamos a una muy breve pausa comercial y volvemos en breve. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.com Hola amigos, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV y recuerden siempre por las pantallas de nuestros amigos de Zapping TV por el canal 182. Recuerden también seguirnos en redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok, Agricultura TV. Y bueno, sigan enviándonos sus preguntas que nos gustan un montón, sobre todo los temas interesantes que tocamos en el Desarrollemos Chile. Vamos a hablar ahora de un temazo que a mí me encanta porque obviamente el emprendimiento siempre, hay emprendimientos súper destacados que van avanzando, que se convierten, se meten también en el consciente colectivo y en el inconsciente también, estas marcas que finalmente se hacen conocidas y que finalmente uno las termina prefiriendo por muchas cosas, por su calidad, por su propósito, incluso hasta por los logos bonitos también, uno las puede llegar a preferir. Pero es todo un tema lo que está atrás de la publicidad o en el fondo del desarrollo comercial de estas marcas y vamos a hablar con un experto en esto, sobre todo el diseño estratégico del branding, no tan solo hacer un comercial o hacer una frase radial, sino que cómo se construye una estrategia comercial para poder llevar una marca a un siguiente nivel y poder lograr el impacto que requiere. Y vamos a hablar con un experto que de hecho está detrás de marca y las voy a mencionar. Saludos también a los amigos, por ejemplo, de New Suci, de Fork, de Dan Properly, de Freemet y otras más. Me dijeron también de Kuzma que hicieron algunas cositas también. Saluda Kuzma, es muy rica la cerveza. Y bueno, vamos a hablar con el socio fundador de la agencia Ahora, Desarrollo Estratégico para Marcas y nada más ni nada menos que con Luciano Castellucci. Luciano, ¿cómo estás? Hola, Miguel. Mucho gusto saludarte. Igualmente. Sí, oye, qué interesante es lo que hacen ustedes porque acá está un programa que lo ven muchos emprendedores y muchos emprendedores nos visitan también. Y de hecho creemos profundamente que la función empresarial de las personas y también obviamente después cuando ya concretan ideas de negocio y se convierten en empresas es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, mejora la calidad de vida, etcétera, etcétera. Y esa labor social de la función empresarial se potencia de mejor manera con una buena estrategia detrás. Y ustedes se dedican a diseñar esa estrategia que yo encuentro fascinante. Cuéntanos un poco en qué consiste. Bueno, lo que nosotros hacemos básicamente es ayudar a los empresarios a nivelar el producto que ellos tienen con el relato. Generalmente cuando uno emprende, cuando uno lanza una empresa, cuando uno trabaja vendiendo productos y servicios, se enfoca mucho en el producto y en el servicio, en hacerlo de buena calidad, en venderlo a un precio atractivo, de tenerlo en buenos canales, pero descuida generalmente el relato, descuida la identidad. Nosotros lo que hacemos es equiparar el producto, que generalmente es muy bueno, a un excelente relato. La gente sabemos que no compra tanto productos y servicios, en últimas instancias lo que compra es un relato, una historia. Entonces nosotros nos dedicamos a nivelar ese relato con el producto. Qué fantástico. Y porque a veces los productos y los servicios son bien commodity. Sí. Pasa nuestro oficiador de energía, toda la empresa de energía vende en el mismo electrón, por ejemplo. Exactamente. Se ven en esa... O las de gas, ¿no? Pero había una empresa de gas que de repente creó un perrito. No sé si lo ubicas. Sí. El perrito amarillo. El perrito, tal cual. Y eso empezó a generar más recordación de marca, más recompra. Lo mismo pasa en las bebidas. Las bebidas gaseosas son todas iguales, pero hay una que, por ejemplo, inventó al viejito Pascuero. Ah, claro. Tal cual. Exactamente. Y eso genera... Yo tengo que inventar uno de extraterrestres también. Sí, exactamente. Entonces, bueno, a eso nos dedicamos básicamente a crear... Se enfocó en los niños directamente con eso. Nosotros nos dedicamos a crear esas historias, esos relatos. Y el ser humano es un ser extremadamente adicto a las historias. Y en últimas instancias compra eso. Más que un producto o un servicio, compra la historia que está detrás. Claro, somos súper emocionales. Se dice por ahí más o menos. Claro, un parito. Está en todo. En todo está parito. Más o menos que el 80% de las decisiones las tomamos por emoción y el 20% de una manera racional. Me atrevería a decir que... Súper límbicos, quizás. Me atrevería a decir que el 100% de las decisiones son emocionales. Incluso cuando te compras una casa o cuando te casas, todo es emoción. Después viene la razón a justificarte. Claro. Después viene la razón a decir, ah, no, es que necesitabas esto, es que estabas enamorado, pero al final son puras decisiones emocionales. Y eso es lo que descuidan los empresarios. Todo el tema emocional que envuelve al producto y al servicio. ¿Y cómo ustedes pueden hacer un catastro o proyección de las emociones en un mundo tan diverso y tan variado? Imagínate, claro, ya vamos a tirar global, 8.000 o casi 9.000 millones de personas, todos distintos, pensando, sintiendo distinto. ¿Cómo, me imagino, deben haber algún tipo de estrategia para poder matrizar eso de alguna manera? Hay un proceso, sí. Hay un proceso y consiste en hablar con las personas, con el target de cada una de las empresas, con el grupo objetivo, hablar, entrevistarlos. Se le hace toda una pauta de entrevistas a estas personas para ver qué quieren, qué necesitan, qué compran. Y en esas conversaciones, el mismo consumidor va develando por dónde se tiene que construir la historia. Pero es un proceso científico, es una metodología que uno básicamente la va construyendo con investigación de mercado. Claro, el conocido focus group, pero ya focalizado. Exacto. Más que focus group, nosotros usamos entrevistas en profundidad porque en los focus group generalmente hay alguien que sesga la conversación, en cambio en una entrevista en profundidad tú puedes realmente conocer las opiniones reales de esa persona sin ningún tipo de sesgo y esas mismas personas te van contando lo que quieren escuchar más adelante. El trabajo que se hace es básicamente... Te van dando las señales. El consumidor, cuando lo pones al centro, significa escucharlo, sacar qué es lo que necesite y después envuelves al producto y servicio con esa historia que él te pidió. Eso lo hacen empresas como Unilever, como Procter, como Nestlé, que tienen... Los retail. Los retail, sí, tienen todo parametrizado, todo esto es un ejercicio que lo hacen constantemente. Nosotros todo ese expertise se lo llevamos a los empresarios, emprendedores, startups. ¿Sabes qué me recordó ahora que estamos conversando sobre todo del retail? Incluso no tan solo entrevistas sino hasta con neurociencia. O hay tracking, por ejemplo, cuando los usuarios recorren los portales. Hay un montón de metodologías, hay metodologías etnográficas donde tú vas a convivir con el consumidor y solamente observas. Es una metodología que viene de la antropología. Solamente observas y, por ejemplo, de esas metodologías, las empresas de detergentes se dieron cuenta que la gente cuando lava la ropa, más que ver si está limpia o sucia, la huele. Los detergentes han evolucionado a tener más perfuma que a tener más quizás químicos que limpien las manchas. Entonces hay un montón de herramientas en el marketing que te permiten saberlo. No limpian nada, pero huele rico. No, no, limpian bien, pero cada vez huele mejor. Sí, bueno. ¿Y qué te has topado también en esta búsqueda? Porque debe salir cada cosa también. Bueno, dependiendo de los clientes. Porque han trabajado con, por ejemplo, imagínate, con cerveza, con alimentos, con tiendas venta minorista, con distintas cosas. Con materiales de construcción también. Un montón de rubros. Independientemente de la industria, el rubro, se necesita siempre un gran relato. Vendas lo que vendas. Si tú vendes, por ejemplo, artículos de belleza, tú vendes artículos escolares, tú eres una marca personal que vende obras, lo que sea, necesitas siempre un relato. Y en últimas instancias en esta sociedad ganan y lideran los que se venden mejor. No necesariamente el que tiene el mejor producto o el que tiene el mejor servicio. Un ejemplo, por ejemplo, de mi país. Lo vemos a nivel político también. Lo vemos a nivel político, sí. En mi país, por ejemplo, la cerveza más conocida, ¿cuál es? Ah, se me viene de inmediato. Bueno, es que a mí me encanta Argentina, me encanta. Se me viene Quilmes, Andes. Quilmes. Quilmes es la que más vende. No sé si la has probado alguna vez. Menos que la Andes, por ejemplo, que me gusta mucho. Bueno, la Quilmes es una cerveza promedio, genérica. Sí, sí, sí. Vivianita. Vivianita. Pero la gente la compra, no tanto por el producto en sí mismo, sino por lo que te hace sentir la marca. Pasa acá en Chile, con Cristal también. Bueno, sí, con Cristal, Escudo en su momento, que fueron las dos líderes de SSU. Claro. Ahora han ido perdiendo un poquitito de relevancia en otras cervezas que han salido. Sí, un montón. Patagonia, por ejemplo. Bueno, en fin, hay un montón de marcas. Pero la gente en últimas instancias compra historias, no compra tanto productos y servicios. Compra un relato. Y lo mismo, como vos decías, con los políticos. Claro. Sí. Los infumables políticos, no los soportamos. Pero qué interesante, ¿cómo una empresa, por ejemplo, los puede contactar a ustedes para que lo ayuden en eso? Porque te encuentro toda la razón. Yo también como emprendedor, que uno comete el error como emprendedor. Y claro, uno parte ahí el típico, el circo pobre, cortando el ticket, haciendo el show. Después uno el domador de leones. Uno las hace todas. Y te centras en vender, en el producto, en atender al cliente. Es la operación. Exactamente. Pero la operación es totalmente distinto, el timing y la visión, a una estrategia de largo plazo del relato. ¿Cómo te pueden contactar emprendedores? Pasemos el aviso de inmediato. Perfecto. La agencia se llama Ahora. ¿Ahora.cl? No, Ahora.today. ¿Punto today? Ah, sí, tal cual. Ahora.today. Ah, qué bien. Sin CL, sin .com, sin nada de eso. Perfecto. Ya lo saben. Ahora.today, como hoy. Sí, estamos reforzando que es ahora el mejor momento para construir la marca. Sí, qué bien. Qué buen relato. Algo sabemos de eso. Claro. ¿Y cómo empresas de todo tamaño lo pueden hacer? De todo tamaño, sí. De todo tamaño. Hemos trabajado con pequeñas empresas, empresas que están lanzándose, startups, las acompañamos en su camino de crecimiento, grandes empresas, hemos trabajado con multinacionales. Entonces, independientemente del tamaño de la empresa, tienes que reconocer que si quieres ser exitoso en la venta de productos y servicios, necesitas un relato de marca, necesitas una identidad y ser consistente en eso. Los emprendedores, los empresarios, hacen muy bien en enfocarse en el producto. Y si el producto no es bueno, no hay marca que te salve. Ahora, cuando ya tienes un buen producto y un servicio, si a eso le agregas un gran relato, esa es la combinación mágica que hacen las empresas grandes. Sí. Y no tan solo con los clientes, quizás también con inversionistas, que están viendo cómo evoluciona la marca, la compañía. Claro, ven las cifras de venta, retención de clientes, etc. Pero si también va con un buen relato, también a los grupos de inversión dicen, no, esa marca me gusta más. Bueno, nos pasó con un cliente que trabajamos hace poco, que es Fetch Lab. Aprovecho de mandarle un saludo a los dueños de Fetch Lab, que luego de trabajar la marca con nosotros, lograron una ronda de levantamiento de capital de 30 millones de dólares. Ah, pero fantástico. La marca te viste y te empodera. Es como un traje hecho a la medida, una buena marca. Y cuando uno tiene un traje bien hecho a la medida, te sientes James Bond. Claro, claro. Si no te sientes como presidente de Chile. Y ahora lo dije yo, me hago cargo. Qué mal le quedan los trajes a nuestro presidente. Se puede vestir mejor. Oye, claro, sí. Un traje a la medida te empodera mucho más. Sí, exactamente. Te empodera mucho, mucho más. Y hace que el producto grille más también. Hace que tu producto y tu servicio grille más. Un Toyota versus un Mercedes-Benz, en términos de calidad, son lo mismo. Pero hay algo que tiene el Mercedes-Benz que te hace sentir diferente a manejar un Toyota. Esa sensación te la genera la marca, básicamente. Lo mismo con los relojes, lo mismo con la ropa. Lo mismo con la cerveza que te tomás o con la piscola también que te servís el fin de semana. Exactamente. Claro, exactamente. Qué interesante. Yo creo que esta es una invitación a través de todos los emprendedores a llevar sus marcas a otro nivel. Para que quizás... Mira, esto es interesante porque quizás también el relato, dependiendo de los mercados y mercados muy específicos, que quizás hacer un relato a tu marca, quizás no te va a traer más clientes, pero sí te va a dar otra manera de presentarte. Y quizás, claro, no te trae un cliente, pero sí te trae un buen inversionista. Pensando también en la lógica de las startups, que en algún momento hay que hacer un éxito. Y bueno, para escalar, no solamente le tienes que vender a los clientes, tienes que vender tu idea de inversionistas. Y les recomiendo siempre tener claro cuál es el relato de tu marca. Y no solamente que lo tenga claro el fundador, sino también los cofundadores, la gente que trabaja. Y si no hay un manual de marca, no hay una guía. Cada uno después dice una opinión diferente a la marca y eso genera desconfianza y evita que te inviertan en el largo plazo, que te depositen ahí las lucas que necesitas para crecer. Exactamente. Vender un porcentaje de una filial, alguna cosa. Ahora, porque nos visitan muchos emprendedores que están increíbles, que nacen en Chile, por ejemplo, y que están ya mirando la región. Mirando con interés Paraguay, que tiene muchos incentivos a la inversión y a la operación. Es una población más chiquitita, pero interesantes los incentivos que tienen. Imagínate, tasa impositiva 10%, Colombia. En el blog anterior hablamos también que Estados Unidos con Chile ya se lanzó el tratado de doble tributación, que la retención tributaria en Estados Unidos ya no era un 30%, sino solamente un 5% para evitar doble tributación de empresas chilenas que van a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo no llegar a esos mercados con un buen relato de marca? Obviamente. Sí, ahí tienen que llamar ahora, ahí tienen que llamar a Luciano. Luciano, te tengo un regalo. Mira, esta es nuestra chapita del programa, que es nuestro símbolo que nos recuerda al día a día en nuestro trabajo de compromiso por desarrollo de Chile. Y por qué no decirlo, ya lo decimos siempre, la verdad. Por qué no decirlo de la región. Y me dicen que ya estamos en el tiempo, pero antes de recordar, acuérdense, ahora.today, la web, para que contacten a Luciano, todos los emprendedores que quieran llevar su marca a un siguiente nivel. Y mire, para terminar la entrevista, nosotros tenemos una tradición, que es una pregunta abierta, que si tú tuvieras un superpoder o impulsar una iniciativa, solo una, ¿qué es lo que elegirías hacer para desarrollar Chile? Que bajen los impuestos. Bien, somos de los mismos, pero por supuesto, crear los incentivos. Tal cual, tal cual. Increíble, los incentivos, es como el ABC del desarrollo, si se bajan los impuestos, se incentiva la inversión, si hay más inversión, hay más empleo, si hay más empleo, los sueldos empiezan a subir progresivamente y toda la gente mejora su calidad de vida. Gran ejemplo del Paraguay que mencionaste, que tiene la misma tarifa de impuesto, tanto para renta, IVA, impuesto personal, simplificaron todo ese proceso. Muy bueno Paraguay, tengo clientes ahí y un país que lo subestimamos mucho, pero que está avanzando a paso firme. Sí, tal cual. Yo comprometo, la próxima semana voy a venir con una polera que va a decir Flat Tax, que eso es tasa plana para todos. Lo comprometo acá. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por venir. Y por favor, cuando tengan novedades o historias buenas para contar, este es tu lugar. Lo coordinamos y esto es súper importante porque, como tú bien dices, los emprendedores a veces jugamos, como en términos futbolísticos, mirando el pasto sin levantar la cabeza. Hay que creerse el cuento. Claro, y una buena estrategia te ayuda a levantar la cabeza y tener una visión más deuda. Así que muchas gracias por venir. Gracias a ti. Bueno, amigos, qué interesante temazo este. Vamos ahora a una breve bausa y volvemos con el tercer bloque. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl Amigos, ¿qué tal? Estamos de vuelta ya con el tercer bloque de este capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Bueno, saben, como siempre, también por el canal 132 de nuestros amigos de Zapping TV. Y bueno, estamos aquí entretenidos conversando antes de volver con nuestro invitado al tercer bloque, experto en temas de seguridad. Experto, de hecho, ahí lo están llamando además, reciben muchos llamados. Porque vamos a conversar de que entró en vigencia la ley marco de ciberseguridad. Una ley que estábamos esperando mucho para que regulara, bueno, desde la protección de datos hasta también la infraestructura crítica, que obviamente está también manejada de manera digital. Entonces, una ley súper amplia que era absolutamente necesaria para poder ya establecer estándares de seguridad y de control de, obviamente, toda la operación país, que no la podemos tener en riesgo. Y vamos a hablar con, ni nada más ni nada menos, con Fernando Fernández. ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, bien, le encantaba. Mucho gusto. Igualmente, gracias por estar acá, que él es director de la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología Chile Tech. Así que, con todas las credenciales para conversar esto, qué bien, porque como gremio me imagino que lo estaban esperando también. Sí, efectivamente. Bueno, esto es una de las cosas que es muy notable de esta ley, y es que esto concitó, la verdad, que un gran, gran consenso a nivel nacional. Esto es una ley que es ingresada, de hecho, durante la administración del presidente Piñera. Piñera 2. Piñera 2, efectivamente. Y la verdad que contó con el apoyo de la industria, y la verdad que también desde el arco político hubo un acuerdo bastante importante. O sea, desde esta lógica yo creo que nadie se ha engañado con que el tema de la ciberseguridad hubo muy relevante, sobre todo que se hizo muy evidente después de todo lo que sucedió con el Ministerio de Defensa, que ahí hubo un hackeo. Filtración de datos. Exacto, una filtración importante, algo raro de 200.000 correos. Lo que pasó con GTD, con Chile Compra, la verdad que han existido incidentes muy importantes. Entonces, eso claramente generó un consenso muy relevante. Claro, esto abarca desde la estafa del Banco Estado, que llaman a la señora a estos delincuentes y le roban sus luquitas, hasta instituciones gigantes y críticas del país, o sea, súper amplio. Mira, y en la práctica, cuéntanos en qué consiste la nueva ley, Marco, para quien recién la viene conociendo. Sí, mira, a ver, un poquitito antes, la verdad que lo que está cambiando mucho a nivel regulatorio es cómo nos relacionamos en general con nuestros activos de información. La verdad que vienen muchos cambios, por ejemplo, una nueva ley de delitos informáticos que sanciona, por ejemplo, el robo de una forma mucho más fuerte y potente de lo que teníamos antes. Lo mismo pasó con el tema de la ley de delitos económicos, con el tema de los secretos empresariales. Pronto va a salir una ley de protección de datos personales y dentro de este marco surge la ley en marco de ciberseguridad, que viene a establecer, yo te diría que dos, tres grandes cosas. La primera es que se establece un marco institucional. Por primera vez vamos a contar con una agencia nacional de ciberseguridad, junto con una serie de comités que van a permitir una coordinación entre los distintos actores, que vamos después a hablar de quiénes son, de modo tal de que puedan compartir información, de modo tal que también se puedan tomar ciertas medidas de una forma estructurada, tanto en el sector público como en el privado, para efectos de hacer frente a este tipo de amenazas y evitarlas. Esa es la primera gran cosa. La segunda gran cosa es que se establece acá una serie de sujetos que van a estar obligados por esta ley. Y desde ahí, los primeros son los que se denominan, todos los que proveen servicios, comillas, esenciales. Y ahí lo que establece la ley es que vamos a entender por comillas servicios esenciales, primero, todos los servicios públicos que otorga los órganos de la administración del Estado. Entonces, a todos los órganos de la administración del Estado esto se les aplica, no así el Congreso Nacional, por juicio es que ellos van a tener que aplicar sus propias normas, pero estos van a... Registro civil, por ejemplo. Exactamente. Servicios de salud, educación. Tal cual, tal cual. Eso es la primera cosa. Pero después también dice que va a regular a entidades privadas que ejerzan o ejecuten determinados servicios. Y ahí están todo lo que es el mundo de la salud, todo el mundo de lo que es las telecomunicaciones, seguridad social, transporte, en fin. Una amplia, amplia gama de entidades que lo que... Claro, si tú las hackeas, lo que podría pasar es que podrías parar el país. O sea, lo que hablábamos antes de comenzar el programa, ¿qué pasa si tú paras a una empresa de energía? Eso puede significar literalmente que esto afecta el común y normal desenvolvimiento del país. Entonces, desde esa lógica, lo que se va a plantear es que respecto a este tipo de entidades, se van a establecer una serie de obligaciones. Obligaciones como contar con un sistema de seguridad en la información, contar con un oficial de seguridad en la información, quien a su vez va a hacer el nexo con la Agencia Nacional de Ciderseguridad. Y así reportar, por ejemplo, si sucede un incidente, que también esto es muy importante porque lo que suele suceder cuando hay un incidente de seguridad, de ciderseguridad como este, es que se suele presentar el problema de que, claro, no hay muchos incentivos tampoco para compartir esta información. La verdad que es una situación bien vergonzosa, ¿no? Y también cuando la comparto, ¿cómo hago que eso se mantengan de vida reserva? Este marco institucional lo que va a permitir es que también entre estos distintos delegados de seguridad en la información de estas distintas entidades, van a poder compartir información, lo que es sumamente importante, porque posiblemente lo que te están haciendo a ti, se lo están haciendo también a, no sé, si tú eres banco, posiblemente se lo están haciendo al banco al lado. Entonces, desde esa parte, yo te diría que es uno de los grandes temas. Y el último tema que yo creo que es relevante, es que esta es una ley que muerde. ¿Y a qué me refiero con eso? La verdad que si tú estás dentro de esos sujetos obligados, tú puedes apagar multas desde las 5.000 a las 40.000 unidades tributarias mensuales. Estamos hablando de que, sobre todo a cierto, les puede llegar multas de 2,5 millones de dólares, lo que no es baladín. Claro, exactamente, no es nada liviano. Pero bien, bueno, a multas graves la gente se alinea. Mira, porque estaba tomando nota acá, en realidad, por todos los servicios que mencionaste, son un montón. Por ejemplo, los data centers. O sea, si los data centers son atacados, ahí peligran las telecomunicaciones, los bancos, sistemas de defensa, también, pensando ya a nivel más país, sistemas de seguridad, y otro tipo de infraestructura también, que quizás no están data centers, pero sí a nivel, que lo que mencionaste recién, la energía, las centrales generadoras que se manejan todas automatizadas y vía remota hoy en día, también se pueden pinchar. En ese sentido, ¿qué aspectos positivos encuentras de la ley, que me mencionaste un montón, pero además positivos o destacables, que ya nos posicionan en un escenario que vamos haciendo las cosas bien? Mira, la primera cosa yo creo que es muy positiva, es que a partir de esto movilizamos. La verdad que yo creo que eso es fundamental, porque lo que sucede incluso hoy día es que, claro, muchas instituciones más grandes tienen alguna medida de seguridad en la información, pero la verdad es que faltaba capacidad, y a través de esto, obviamente, que va a haber un efecto movilizado. Yo creo que eso es una cosa que es muy positiva, porque la verdad es que la ciberseguridad empezó a ser un tema no hace mucho tiempo, a lo más uno pensaba, bueno, voy a poner un antivirus, ese tipo de cosas. Pero esto supone muchas cosas más, o sea, porque tú, un buen sistema de seguridad en la información parte por concientizar a las personas, desde ahí hacia abajo. Yo te diría que esa conciencia yo creo que es algo fundamental y es una tremenda noticia. Creo que también es sumamente positivo el hecho de que existan instancias en donde la gente pueda compartir información de forma confidencial, también porque esa coordinación nos permite, como país, estar mucho mejor preparados para este tipo de amenazas. Sin duda, sin duda. O sea, revelación de no todos los secretos. Por ejemplo, ahora, sobre todo en tema con el secreto bancario, Marcel, por favor, no lo hagas, eso no. No es necesario, ni tampoco subir impuestos. Un mensaje para el ministro. Mira, y bueno, típico que la normativa va en muy buen camino, pero se le queda algo en el camino. ¿Viste que algo se le quedó en el camino? ¿Qué le faltó a esta ley, Marco? No, mira, yo te diría que... no tengo todavía una crítica. Yo te diría que el problema que sí vamos a tener es el problema de la implementación. Esto exige, por de pronto, gente preparada. Y la verdad que, como país, no diría que tenemos tantas capacidades profesionales como para hacernos cargo de esto. Claro, o sea, académicamente la carrera de ciberseguridad habrá empezado hace un par de años, como formalmente. Ahora uno puede ver institutos, universidades que imparten carreras de tecnología. Antes estaba ingeniería informática. Efectivamente. Y sería de ejecución o civil. Eso ya era lo inicial. Después, ingeniero en redes. Claro, segunda división quizás hace, no sé, 10 años atrás, 15 años atrás. Ahora uno ve, por ejemplo, programación. O sea, ingeniero en programación. Sí, sí. Sí, ingeniero en machine learning o data analysis, por ejemplo. Y ciberseguridad. O sea, se abrió un poquito más el naipe de la especialización, pero hace poco. Hace muy poco. Y sabes que, aparte, pasa otro tema que es bien interesante. En general, las organizaciones piensan de que la ciberseguridad es un problema precisamente el tipo que está encargado de seguridad y el equipo TI. Sí, pero no. Esto es un desafío de toda la organización. La organización completa, claro. Claro. Mira, me pasa mucho. Yo veo mucho, de repente, en charlas de ciberseguridad y todo. Y yo pregunto, lo primero que pregunto, bueno, ¿dónde está el gerente de personas acá? Y nunca está. Y esa es la primera persona que tiene que estar. Porque en gran medida uno siempre piensa en la ciberseguridad como algún hacker ubicado en, no sé, la estepa rusa. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, es la secretaria que está enojada con el jefe. O algún empleado que está enojado con su jefe que está dentro de la organización. O un empleado que quizás pinchó un correo embustero que venía con algún malware. Y que no tenía idea, ni tenía las herramientas para distinguir entre lo que era sospechoso o no lo era. Claro. Que a todo esto, bueno, si le llega un correo medio extraño, siempre vean, vayan y vean la dirección del correo. O sea, a veces dice un correo, no sé, Banco Estado o cualquier cosa y dice turkey.com, x, no sé cuánto. Sí, es raro. Bueno, esto en todo caso muestra, o sea, la ley tiene, es un erizo esto, pincha por todos lados, sin duda. Pero habla del desafío en el que estamos, que también es muy interesante. Un país súper digitalizado, con trámites muy ágiles, infraestructura cada vez más robusta. O sea, igual vamos bien, que toda esta complejidad no nos impida ver el camino que hemos recorrido. Entonces, en esa línea, ¿cuál crees tú que…? Dos preguntas, o sea, ¿cómo estamos en comparación con el resto de países de la región y quizás los que están más avanzados en digitalización a nivel mundial? Y el desafío ya concreto que significa para las empresas, que algo hablamos, que también se va a necesitar personal capacitado. Pero bueno, ¿cómo estamos con un país en realidad comparado con los vecinos? Mira, a nivel regional, en general Chile, y esto siempre en adopción tecnológica, ha estado siempre dentro de los niveles más altos. En algún momento tuvimos un rol de liderazgo, ahora posiblemente no somos el número uno, estamos cuatro, por ahí estamos. Pero desde esa perspectiva yo creo que aquí hay bastante, o sea, si uno se compara, obviamente que estamos en una mejor posición. Ahora, comparativamente hay otros países que, claro, no tenemos ni de cerca el nivel de ciberseguridad. Te pongo el caso de los países, no me acuerdo si fue Estonia, que en algún momento fue objeto, hace unos cuantos años atrás, de un hackeo masivo por parte de hackers rusos, porque habían votado una estatua de Lenin, claro, a ellos les dieron vuelta el país. Para que se pican, para que se pican. Claro, y ellos por ejemplo adoptaron esto y claro, o sea, entre lo que estamos nosotros, lo que está en esos países, estamos años luz. Pero hacia allá es donde queremos apuntar, aplicar buenos estándares desde esa lógica. Ahora, en cuanto a los desafíos de las empresas, la verdad que yo, lo primero que uno debiera hacerse la pregunta es, bueno, ¿estoy obligado o no estoy obligado? Esa es la primera cosa, ¿no? Y ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque la verdad que desde ahí, desde esa conciencia recién tú puedes comenzar cualquier cosa. Yo creo que ahí el desafío, particularmente las gerencias, los directores, es primero informarse, saber qué es lo que significa para ellos, cuáles son las consecuencias, y también informarse en términos generales de la importancia de la ciberseguridad. La verdad que el problema de la ciberseguridad es que es algo que tú no ves, y es algo que bien hecho nunca sucede. Entonces, y por otro lado, nos juega un sejo cognitivo, que en general los seres humanos somos sobreoptimistas. Entonces cuando llega una persona que te dice, te habla ciberseguridad, lo primero que uno tiende a pensar es, a mí esto no me va a pasar. Le pasó al lado, pero no, nosotros estamos bien, ¿no? Lo primero que te diría que es hacernos esa pregunta, y después de eso empezar a hacer una implementación que sea progresiva, paso a paso, pensando eso sí, de que esta es una ley que prontamente va a entrar en vigencia. La verdad que hoy día todavía no lo sabemos cuándo, porque es un decreto con fuerza de ley que lo indica, pero uno debiera asumir más o menos que esto sucede entre un año y 18 meses. Y desde ahí yo sí imprimiría sentido de urgencia a las organizaciones. Claro, sin duda. Bueno, se promulgó quizás la ley Marco como borrador. ¿Hay un periodo de... o por ejemplo ustedes como Estiletec están participando también de alguna discusión? ¿Hay algún periodo de discusión y de revisión de lo que se pretende publicar? No, de hecho se publicó, se publicó el 8 de abril, o sea, ya la verdad que tiene una semana de día la ley, pero lo que se establece entre las disposiciones transitorias es que la fecha en que entra en vigencia va a ser determinada a través de un decreto con fuerza de ley, ¿ya? Perfecto. Y no puede ser menos de seis meses. Entonces desde ahí sabemos que tenemos mínimo seis meses, pero ahí hacia adelante la verdad es que va a pasar muchas cosas, porque este decreto con fuerza de ley también determina un poco cómo se estructura, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, y posiblemente ahí va a haber otras discusiones de índole presupuestario, etc. Entonces no tenemos todavía noticias de cuándo va a suceder, pero lo razonable, pensando en esto, es que debiera estar sucediendo durante el transcurso de los próximos 12 meses a 18 meses. Importante que se diseñe la Agencia de Ciberseguridad, que va a ser quizás el organismo... Me parecería que va a ser un organismo privado con mandato público, algo así... No, no, es un organismo estatal. Estatal, 100% total. Sí, estatal, pero obviamente que tiene sí una gran relación con el mundo privado. Es más, ellos van a contar con un consejo asesor, en donde precisamente tú vas a traer a distintos actores... A los gremios también, representantes de los gremios de tecnología. Claro, bien, va en la senda correcta, lo lógico de cómo se tendría que estructurar. Mira, te tengo un regalo, Fernando, que es nuestra chapita. Pero magnífico, muchas gracias. Que es nuestro símbolo, que nos recuerda a nuestro trabajo permanente del desarrollo. O sea, nuestro trabajo diario por desarrollar Chile. Y te tengo una pregunta, que es nuestra tradición para terminar las entrevistas. Que si tú tuvieras un superpoder o pudieras elegir una sola cosa para hacer en Chile, para desarrollar Chile, ¿qué es lo que elegirías hacer? Bueno, represento una acción gremial de empresas de tecnología, así que claramente es la tecnología. Yo creo que ese podría ser un gran motor de desarrollo para el país. Yo creo que tenemos muchas oportunidades porque, aparte, nosotros tenemos industrias de clase mundial, la minería, la frutícula, etcétera. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad donde nosotros podríamos generar tecnología precisamente para esa clase de industria. Eso nos podría poner en una posición realmente muy notable. Sin duda, y en el escenario de economía 4.0, digital, etcétera. O sea, mejoramos las competencias. Muchas gracias, Fernando, por ese mensaje también y por haber venido. Cuando tengan novedades en Chile Tech, por favor, este es tu lugar. Vengan cuando quieras. Magnífico, de todas maneras. Cuando quieras. Así que, amigos, bueno, nos vamos con este tremendo temazo, súper interesante. Qué bueno que se viene la ley de ciberseguridad. Y, bueno, los dejo desde ya. Invitados a ver el próximo capítulo de Desarrollemos Chile. Sigan enviándonos sus consultas por redes sociales, nos encantan. Recuerden también seguirnos por redes sociales, por Agricultura TV, en Facebook, Instagram y TikTok. Y también muchos saludos a nuestros amigos de Sabin, que salimos siempre por el canal 182. Así que, bueno, nos vemos en el próximo capítulo y les mando un abrazo gigante. Chau, chau. Chau.